¿Luna de miel? Así es, Pepe. Los chicos necesitan empezar su matrimonio con el pie derecho. Un poquito tarde, después de que ya metió las cuatro, ¿no? ¡Cállate, bestia! A ver, los chicos tienen que enamorarse. Pero escúchenme, como que están haciendo todo al revés, ¿no? Primero encargan al hijo, luego se casan y ahora quieren enamorarse. Bueno, así es, Pepe. Las cosas no han sucedido en el orden ideal, pero nunca es tarde para enmendar. Exacto, y por eso queremos hacer una colecta, para que ellos viajen a algún lugar bonito. Bueno, nosotros estamos sin nuestra herramienta de trabajo, así que estamos agujas. Sí, 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 pero escúchame, cuñadita, si es por mi sobrino, algo hay que poner, tranquila. Gracias, Pepito. Sabíamos que podíamos contar con ustedes. Miren, la Kimberly no es santa de mi devoción, chicos, pero querramos o no, ella ya es parte de la familia. Una preguntita y sin ánimo de ofender. Si ella está embarazada, ¿qué cosa van a hacer en su luna de miel? Bueno, no es mucho. Ya saben ustedes que me quitaron todo lo que tenía. Pero algo es algo. Servirá también. Por supuesto, papito. Todo suma. Muchísimas gracias, don Gilberto. Pero de acuerdo a lo que logremos recolectar, veremos dónde lo mandamos de luna de miel. Pero hay muchos lugares bonitos que no cuestan tan caro. La albúfera de medio mundo, por ejemplo. O la huacachín, que es ideal para lunamieleros. Ay, papito, pero necesitamos un lugar que encienda la pasión de los amantes. Ya me puse fogosa. No, no, momentito. Ellos ya tuvieron su momento de piel. Ahora lo que toca es enamorarse bonito. Ay, Charo, pero si el Jimmy dice que lo hizo dormido. ¿Tú estás creyendo en eso del sexambulismo, como lo llamen? Bueno, como sea. Ese niño va a venir al mundo. Bueno, yo prefiero no entrar en detalles ni volver a pensar sobre lo mismo. Ya están casados, punto. Todo está hecho. Ahora lo que toca es que busquen su felicidad. Tengo una idea. Mi amigo Miguel Ángel tiene un camper en la playa, en Chocalia, en el sur. Ay, papá, carromato no. Eso mata la pasión. ¿Qué carromato? Es casi una casita. Muy linda. Y la playa es hermosa. Bueno, sería lindo recaudar fondos para poder mandarlos, no sé, a Cusco, a Tarapoto, a algún lugarcito así. O a Máncora. Imagínate el cielo así, todo hermoso, el aire, las aves revoloteando, el mar. Ay, no, el mar no. Mi caimito se va otra vez y yo me muero. Ay, por Dios, Charo, qué intensa. Ya, vamos a seguir recolectando mejor. Bueno, vamos. Gracias, dos libros. Sí, sí, vayan, vayan, vayan. Carromato, ¿no? Sí, sí parece una casita. Ya quisiera yo. Ay, Tere, mira cuánta gente en el taller. Oye, pero les está yendo muy bien, ¿no? Bueno, que el Joel entonces se ponga todo para la luna de miel. Para Marquitos. ¿Para quién? Para Marquitos. Marquitos, ¿no eres Fermín? No, Marquitos. Ah, Marquitos, Marquitos. Para Marquitos, con amor. Ay, su besito. No, acá también, no te preocupes. Gracias, buenas. Siguiente. ¿Cuál es tu nombre? Nachito, por favor. Nachito, ay, un ratito, por favor, Nachito. Charo, ay, qué gusto verte. No me digas, ¿quieres una almanada? Que te lo firmo, no hay problema. Ay, mira, qué bonito que es. No, 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 no. Gracias, no es para tanto. Pero mira, pues. Ay, bueno, se siente tan bien ser admirada por la belleza. Qué pena que tú nunca sabrás lo que es ser una chica a calendario. Ay, si supiera. Bueno, a ver, Dalila, basta de tanto autobombo, ¿ya? Hemos venido porque estamos haciendo una colecta para la Kimberly, tu hija y para mi sobrino. Para que se vayan de luna de miel. Así que aporta, pues, chica. Teresa, dijiste luna de miel. Ay, pero por favor, es una idea genial. Ellos necesitan, es urgente. Me encanta que seas de acuerdo y que te emocione. ¿Nos das tu aporte? Ay, qué pena con ustedes, pero estoy mal. Ahorita toda mi plata la he invertido en el calendario. De verdad, si no, encantada. Pero le voy a decir a mi enamorado que ponga por mí. Amor, corazón mío. Hijito. ¡Hiejita! Hola. ¿Qué tal, viejita? ¿Todo bien? Él es Gaspar, mira. Gaspar. Ah, mucho gusto. Tanto gusto. Hola, Tere. ¿Cómo le fue a Junior con su maqueta? Nos sacamos 20. No, nos sacamos 18 porque la profesora sospechó que lo habíamos ayudado. Pero es injusto. Lo hicimos los dos. Este... ¿Y a qué se debe la visita? Ay, hijito, vengo a hacer una colecta para la luna de miel de tu hermano. Ah, para la luna de miel. A ver, si es así, vieja, te dejo. No importa. Ay, muy bien, joven. Ay, pero bien. Solidario con la familia, mi hija. Sí, jefe. Eso es. Hay que apoyar a la felicidad de los ocho. El muchacho merece sus alegrías. Ay, mi hijito, me doy bien. Ya, mi amor, yo la guardo después. ¿Y tú, hombre sote? No te importa. Bueno, que no se diga más. Todo mi sueldito del mes. Aquí está. Muchas gracias. Ay, si puede hablar con su hijo para que me soba un poquito. Bueno, algo es algo. Bueno, y más bien a ver si ustedes me ayudan y le dicen a la diva que done un poquito también, ¿no? No, vieja, eso está difícil. Reciente empezando con su negocio de los hermanaques. Ah, bueno. Bueno, pero gracias. Muchas gracias. ¿De Gaspar? Ah, chica, es un fan. Ya vamos. Hasta luego. El amor ha llegado a mi vida ahora todo... ¿Para la luna de mí, el del Jimmy's? Claro, pues, ¿cómo no voy a colaborar? Ya, güey. Gracias, Félix. Acá está mi aporte. ¡Tarán! ¡Ey! Oye, ojalá que vayan a mi tierra hermosa. Ahí pueden hacer el circuito de las cataratas. Hay cataratas bien bacanas. Tenemos la catarata de la Washiaku. Tenemos la catarata de Pucayaquillo. Y también tenemos la catarata de Tunund. Oye, hay mucho flor. Oye, ya mete tu aporte, no más. Sí, ya mete la vaina. Ya sé, ya mete la vaina. Ya, gracias. A ver, familia, ¿alguien más falta? ¡El primo Henry! ¡Claro! Él solito le puede pagar el viaje. Sí, sí, sí. Charo. Ay, no. No, 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 porque después va a esperar cosas que yo no le puedo dar. Se va a hacer ilusiones. Mejor entre nosotros, nada más. Estoy de acuerdo con la Charit. Ya, pues, hijita, rompe la alcancía para ver dónde podemos enviar a Jimmy y a su mujer. ¡Ay! ¡A punta, sal! ¡Una semanita en la playa! A mí me dan miedo del mar. Es muy peligroso. ¿Por qué no se van al Cusco? Lo mejor es mi selva candente para despertar el amor en las parejas jóvenes. Ya, Teresa, rompe esa vaina. Bueno, a la una, a la dos, y a las tres. ¡Ay, papá, papá! A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo humano? Ya, caballeros, será el parque de las leyendas. Oye, esto no puede burlarse, ¿ah? No me estoy burlando, Teresa. Estoy siendo realista. Esa vaina no alcanza para nada. Yo tengo a mi amigo Miguel Ángel, que tiene un camper en Chocaya, una playa... No, 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 no. Yo creo que lo mejor es que hagamos otra coleta y pongamos un poco más. No, 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 no. ¡Famila, famila! Tranquilo, yo... Yo me encargo, pero... ¡Ay, bien, sobrino! Le vas a pagar su luna de miel a Jimmy. No, 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 no. Tampoco me da pa' tanto, ¿qué? Pero... Confía en mí. ¿Por qué me llamaste si estaba taxeando bien feliz? Tranquilo, que eso es más importante. ¿Qué está pasando aquí? Bebito, tu familia nos quiere regalar la luna de miel. ¿Qué? ¿Ya para qué? Yo no quiero eso. Todos hemos puesto de nuestra parte para que la pasen muy bonito. Ya pues, Jimmy, no te pases. Tienes que hacer feliz a mi hija. Hicimos una coleta para que la pasen muy bien. Sí, no nos vas a desairar, pues, sobrino, ¿no? Ya, tienes razón, tío. No me voy a hacer de robar. Esa es la actitud. Joder, por favor. Van a ver lo que hemos preparado, ¿ah? No saben. Ya, no, ya. Espectacular, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Venga acá, que saben, ¿eh? Sí, venga. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Ah? Bueno, esta es la mejor parte. Como no sabíamos a dónde mandarlos, lo vamos a dejar a la suerte. Asistenta, por favor. Chocolatean. ¡Qué emoción! Cancún, Europa. ¿Sabés? ¿Varadero? ¿Están seguros? Claro que sí. Punta Cana, Ucrania, Pachacamac, con todo pagado. ¿De verdad nos van a mandar a alguno de estos sitios? Viaje y estadía. Cinco días todo pagado. ¡Guau, se pasaron! Gracias, mano. Gracias, familia. Ya pues, gira la ruleta de una vida. Pero solo... Hijito, ten cuidado, no vaya a salir Ucrania. Ya, 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 ya. Que gire, que gire, que gire. Ay, no, no, que giren los dos, que son espositos. Bueno, 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 ya. Entonces, contamos. ¿A dónde quieres ir? A Cancún. No, mejor Europa. Aunque todos son lindos. Cerramos los ojos y giremos. ¡Uno, dos, tres! ¡Pachacamac, Pachacamac, Pachacamac, Pachacamac! Bueno, no es Cancún, pero también es bonito, ¿no? ¡Eh, cinco días con todo pagado! ¡Qué fuerte! ¿Y tienen algunos? ¡Sí, chicos! Más bien me voy a ayudar a hacer la maleta, ¿les parece? ¡Sí, sí! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sí! Eso sí, lleven bastante repelente. ¡Así es! ¡Es verdad! La verdad que menos mal que no salió Camacón de Europa porque no nos saldrá. No te preocupes, Charito. Todo está fríamente calculado. Ya, ahora sí. Llévate la ruleta. Sí, ¿sabes? Pero antes... No te devolvié. ¡Ay, ay! ¡Yera, que saldría así, sin nada más! ¿Qué sale? Ah, yo quisiera. A ver, a ver, a ver. ¿Qué sale? ¡Uy, uy, uy! ¡Es una manga! ¡Er, mira! Sí, 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 sí. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal!